Primero el alto Marca agenda En un tema que está relacionado con los medios de comunicación Medios fundamentalmente privados Hablamos de radio, de televisión Y de medios escritos, periódicos Que tienen circulación departamental, regional o nacional En las últimas horas, el presidente Este lunes, el presidente Evo Morales En las últimas horas, allá en la Casa Grande del Pueblo Denominado así, bueno, para nosotros conocido como Palacio de Gobierno Es decir, se promulgó la Ley 1197 Una ley que los medios de comunicación recuperamos Recuperamos aquello que había sido impuesto por el gobierno central A través de varias leyes 11, 12 leyes Entre ellos también algunos decretos y premios Donde a los medios nos obligaban de forma gratuita a pasar Publicidad que está relacionado precisamente con el andamiaje del gobierno central Es decir, imposición fuera de la norma constitucional Imposición que vino precisamente a dañar la parte económica de los medios de comunicación Y entonces, no hubo peleas frontales Es decir, es decir, es todo uno Si no se buscó la parte del diálogo Para que entienda el gobierno De que no se puede obligar a trabajar de forma gratuita Pasó pues la época del esclavismo También pasó pues la época del federalismo Es decir, hoy estamos en esto que se llama el libre mercado La libre oferta y demanda Y entonces el gobierno empezó a entender Que esto era una carga bastante pesada para los medios de comunicación Porque constitucionalmente Estos documentos son pues inconstitucionales Obligar a trabajar de forma gratuita Y el presidente Evo Morales en las últimas horas decía Ustedes los medios de comunicación, los periodistas me odiaban Ahora ya no me odian tanto Y le preguntamos ¿A través de qué el presidente Evo Morales llegó hasta donde llegó? ¿Acaso no fue por los medios? ¿Acaso que los medios de comunicación no estuvieron en sus caminatas? ¿En sus bloqueos? Es decir, no lo entendemos El presidente Evo Morales piensa que los ciudadanos bolivianos no sabemos pensar Los ciudadanos bolivianos no sabemos analizar No sabemos decir esta boca De modo que hoy No es ningún favor Que el presidente Evo Morales A través de esta ley sancionada en el Parlamento Nacional No es ningún favor Si no nos devuelve nuestro derecho constitucional a los medios de comunicación Y lo tenemos que mencionar Y lo tenemos que decir Desde Pasadísima de Televisión Fundamentalmente de este periodo Un tema que seguramente Esto no implica A que los medios de comunicación En el caso particular de Pasadísima Dejen de seguir apoyando A temas que son de vital importancia para la sociedad Es el caso, por ejemplo, de los feminicidios En los primeros cinco días de este mes de julio A nivel del país Se han experimentado Tres Feminicidios Uno en el Alto Otro en Cochabamba Y el tercero Allá en Poctosí ¿Preocupantes? Sí ¿Que hay preocupación? Sí ¿Que debemos preocuparnos todos? Sí Pero busquemos cuáles son los canales Alternativos Al menos Para que esta forma De violencia Vague En todo el país Es decir El trabajo debe ser Con ideas imaginativas y creativas Y no con aquellas imposiciones Que sí o sí Lo tenemos que hacer Ojalá decimos De que en adelante El mismo presidente Evo Morales Su gabinete Sus diputados Senadores Sepan lo que están haciendo Y no vulner Derechos constitucionales De empresas De personas Y de la sociedad boliviana en su conjunto Lo tendríamos que haber dicho Acá En Primero el Alto Primero el Alto De la sociedad boliviana en su conjunto Y 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 de la sociedad boliviana en su conjunto